Bitcoin cae por Facebook. El Bitcoin cayó 11% este jueves a un mínimo desde finales de noviembre, debido a una prohibición de anuncios de criptomonedas en Facebook, y la creciente reacción de las autoridades regulatorias, contra el incipiente mercado atemorizaron a los inversores. La caída de este jueves a un mínimo de 9.000 dólares en la bolsa Bitstamp de Luxemburgo, pone el valor de la criptomoneda más grande del mundo en menos de la mitad del máximo de casi 20.000 dólares, que alcanzó en diciembre. El Bitcoin se depreció más de 26% en enero, su peor desempeño mensual desde enero de 2015. Otras criptomonedas, incluidas Ripple y Bitcoin Cash, también tuvieron descensos porcentuales de dos dígitos, según CoinMarketCap.com, que sigue los mercados. El aumento explosivo del valor de las monedas digitales el año pasado, y la avalancha de nuevos inversores minoristas atraídos por el mercado, han sacudido a los reguladores globales, nerviosos por un sector usado en gran medida para la especulación. Esta semana, Facebook dijo en su sitio web que prohibirá toda publicidad que promueva productos y servicios financieros que con frecuencia están asociados con prácticas promocionales engañosas, como opciones binarias, ofertas iniciales de monedas y criptomonedas. No estaba claro si la prohibición afectaría a todos los anuncios de criptomonedas en el sitio de redes sociales. Facebook no pudo ser contactado inmediatamente para comentar el anuncio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!